Perfecto, Sofí, ¿Sabes que después del desastre que fue ayer en la panadería? Sí. Voy a optar por la gastronomía. Primero voy a hacer compras. Ya nos dimos cuenta. De repente estoy en el mercado Santa Clara, ubicado en el centro norte de Quito, en las avenidas Versalles y Ramírez Dávalos. Y justamente quiero ver un poco qué es lo que necesito para cocinar, lo que puedo comprar con cinco dólares. Voy a comprar con cinco dólares para ver si me subsiste para la semana, para ver cómo me va. Y también ver el precio de los productos, como justamente tú mencionabas, para ver si nos alcanza para la familia, para el día a día. Podemos contar con algo de productos y qué es lo que nos alcanza. Ahorita estoy con una caserita que es muy buena, es Mariana Morales, de su puesto. En este mercado hay 200 comerciantes, déjame decirte, Sofí. Estoy en el puesto de Mariana Morales, ella lleva 43 años en este mercado ofreciendo sus productos a la ciudadanía. Doña Marianita, ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, señorita, ¿Qué me va a llevar hoy día? A ver, verá, yo quiero cinco dólares en productos que necesite para la semana y que me alcance, ¿no? A ver, cuénteme, ¿Qué me va a vender? Cebollita blanca que es necesario para la... 50 centavos. ¿Pero no está muy poquito? No, le doy bien, vea, bien buenito le estoy dando. ¿Ha subido el precio de la cebolla? No, mejor está bajo, por eso se les da bastantito, 50 centavos. Ya. El lábano se ha subido, pero le estoy dando a lo mismo, 50 centavos. Estamos dando a 50 mismo, estamos dando a 75. Entonces le estoy dando a lo mismo, sería ahí un dólar. Ya. 50 de paiteña, verá, le doy buenito, libre y media va aquí. Pimiento, 50. Son dos. 50 de pepinillo, le estoy mandando tres pepinillos, verá. ¿El pepinillo está caro también? El pepinillo a subir, de lo que costaba 12, ahorita está 18. ¿El quintal? El costal, sí. 50 de zanahoria, 50 de tomate, que está aquí casi dos libras. 50 de limón, que a veces para una limonadita, le doy bien, pues, pito. Le pongo chapita, un tomate, y cincuenta, y un dólar de champiñón. Ya, señorita, le mando bien, pues, pito. Oiga, mi señor Marianita, pero cuénteme, ¿cuáles son todos esos productos que han subido? Usted me estaba nombrando la paiteña, el tomate. El tomate, el ajo, ha subido. La col también ha subido, están cogiendo 8 dólares del costal. Ahora dijeron 8 dólares el medio costal. ¿El doble? El doble ha subido. Lo mismo estaba caro en la coliflor. ¿A cuánto? La coliflor está a 9 dólares el atado, pero viene 12 coliflores nomás. Ya, ¿y qué más tenemos en los precios caros que han registrado? No registran nada en San Roque, el día que ellos quieren, suben. El día que ellos piensan que han entrado bastante productos rebate. Ese es el problema. Entonces, mi sistema es, cuando está barato, les doy un poquito más. Y cuando está caro, les quito un hito o dos hitos y les doy a dos mes. Porque me saben pedir solo 50, 50, 50. Ahora, mi señor Marianita, lo que usted me vende, ¿me alcanza para la semana? ¿Para mí solita y para una familia? Si quiere, con unos 10 dólares, porque ahí va solo 5 dólares. Si quiere, unos 10 dólares para unos 4 o 5 personas, porque sí les mando ya party. Ya, bueno, mi señor, aquí está. Le voy a pagar los 5 dolaritos. Nos desinfectamos. Nos desinfectamos por cuestión de la pandemia y de COVID. Sí, 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 sí lo tengo. Mi Sofi, mira, aquí tengo los 5 dólares. Esto me alcanza para mí para la semana. Todavía no compro las papas y las frutas y las carnes. Vamos a ver cómo nos va más adelante. No sé, mi Sofi, si tú tienes alguna pregunta en este momento. Bueno, ella decía que en el mercado San Roque suben y bajan los precios de los productos, que es un poco a la libre oferta y demanda. ¿Dónde están los controles también que se hacen desde la intendencia? ¿Se han presentado por allí alguna vez? ¿Se han hecho controles en San Roque? ¿Ven que hay controles? No, en San Roque no controlan nada. Ahí también es así mismo. Hay cosas que suben. Por ejemplo, la otra semana estaba la alberja a 1.80, 1.40. Ahora está a 1.25. Vea de ese cuento. Oiga, ¿y el brócoli? Yo creo que está a días baja, días sube. Está a 18, a 22. Entonces, ¿cómo se puede? ¿El brócoli ya cómo está? Ahorita está el brócoli, estamos dando a 50 centavos. La otra semana estaba dando a 50, ellas mismas nosotros estábamos dando a 60 centavos. Aquí lo que se gana es 10 centavos, no se gana más. Es decir, de semana a semana ustedes tienen un cambio continuo en los precios y nadie regula. Nadie regula ya, nadie. Y cuando ven que van a ver los precios, todos se ponen, se hacen los locos de irse o si no, dice que están a menos. Oye, mi holguita, ¿cómo le está yendo a la señora? ¿Cómo le está yendo a nuestra caserita? ¿Cómo están las ventas? Está y bajo, señorita. Y le diré que en todos los mercados están bajos. Se echa un poquito lo que se puede vender, pero a veces ni eso se vende. ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen que se debe que está baja la venta? Ya está bajo 43 años. ¿A qué se debe que las ventas hayan disminuido de esa forma? Le diré, señorita, que no sé porque no hay ni gente, no hay, no hay gente. O sea, la gente no tiene plata para comprar. Tal vez es eso y también como tienen un miedo que han dicho que hay otro variante, entonces tal vez eso también puede ser. Es decir, en los últimos meses el movimiento aquí ha disminuido igual. Bastante ha disminuido, no, pero ya se estaba, a cuestión de esto del aluvión, vueltas se bajan las ventas. Y ahí sí estaban ya viniendo, pero a cuestión del aluvión se rebajó de la venta. Ah, ya con el aluvión del pasado 31 de enero también registraron alguna baja en las ventas. Que les afectó por esa zona, ¿no? Llegó también hasta allá el aluvión. Exactamente, Sofi, como estamos cercanos a la zona de La Gasca, las ventas también han disminuido tras el aluvión del pasado 31 de enero. Entonces, eso ha perjudicado también el comercio en la parte de este mercado, el mercado Santa Clara, como te decía, ubicado en las calles Versalles. Y Ramírez Dávalos, estamos a unas tres, cuatro cuadras del inicio de La Gasca, ¿no? Ajá. Y jugar mi mayor, estoy en la rurrucuna. Ven adelante. Ahí está mía. Frutas, rurrucuna. Ay, mira, qué lindo. Bueno, un término más agregado a nuestro. Diccionario. ¿Qué se da? No, pues tenemos un híbrido de inglés, español y quichua. Quichuañol. Exactamente. ¿Sabes qué? Voy a preguntar si es que hay un poco de borojó para nuestro churri. Para abajo. Yo creo que le estaba haciendo falta. No, no, ya le trajeron la cúrcuma y la moringa, ya mismo viene Fernando Jaramillo. Pero eso, pero eso es para el Adrián, para nuestro churri, pero al churri está, ya borojó. Ah, le hace falta un buen juguito. ¿No le has visto cómo está últimamente medio pálido? Sí, sí, cierto, es cierto, es que le estará pasando. Vamos, vamos, mi Sofi, verás. Quiero comprar un poco de frutas para la semana justamente. Veamos qué nos pueden ofrecer acá. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi señor. Cuéntame un poquito de las frutas. Yo quería una canastita de unos cinco dólares en una fundita para la semana. Cuénteme, ¿qué me puede dar? Le puedo dar un poco de manzana, unas naranjas, unos tomates de árbol para que haga jugo, granadillas. Eso le puedo dar. A ver, váyame poniendo y dígame a cómo están los precios, qué es lo que ha subido. Porque usted también me puede decir si han fluctuado los precios, qué frutas están caras. Lo que está caro son las manzanas chilenas, las naranjas, la fruta americana, porque todavía aún no viene la cosecha. Entonces están vendiendo las manzanas carísimas. Cuénteme usted, ¿cuánto costaba antes y cuánto están vendiendo ahora? O sea, una caja de manzanas que valía, por decirle, 25 dólares ahora, vale 25 dólares. 10 dólares más. 10 dólares más, sí. Igual los kiwis, también unos 10 dólares más ha subido, la naranja americana, la pera americana. Y lo demás está un poco conveniente, la granadilla, tomate de árbol, mandarina, porque es de aquí. La fruta de ambato está más conveniente. Es decir, lo ecuatoriano tiene un precio más barato en relación a lo que es importado. Claro, sí, eso es más baratito. A ver, póngame, póngame mi funda, mi señor. Sí, póngame las manzanitas. ¿A cómo está y cuántas vienen por un dólar? Cinco por un dólar. Ahí van las manzanitas, mi Sofía. ¿Estas son ecuatorianas? Sí, no, ya. Ya, un dólar de pera. Seis peras dólares. Sí, ¿quieres duraznito? Bueno. También eso le puedo dar seis por un dólar. Ya. ¿Qué más? ¿Quieres mandarina? Sí, póngame la mandarina, esa es ecuatoriana también, ¿no? También ecuatoriana. ¿Cuántas por un dólar? Diez. Eso está bueno, pero las frutas veo que están a buen precio. Las granadillas. Póngame las granadillas. ¿Cuántas van? Dos, tres, cuatro, seis granadillas. Seis un dólar. Ahí estaríamos cinco. Sí, ahí estamos. Trabajamos cinco dólares. Ya, ¿me ayuda con su nombre? Soy la Medina. ¿Cuántos años lleva aquí trabajando en mercados? Yo toda la vida, unos cuarenta más o menos. Cuénteme, ¿cómo están las ventas, el comercio ha disminuido en la zona? Sí ha disminuido con esto que hubo del deslave. El lodo vino hasta casi el filo del mercado, entonces no podían entrar acá al mercado. Ha disminuido un poco y la gente no sale por la pandemia. Tiene miedo y no sabe, eso que nosotros tenemos aquí, bastante protección. Nos hacemos los exámenes cada mes, nos lo hacíamos, ahora nos lo estamos haciendo cada seis meses. Tenemos controles en la puesta para ver los carnets de vacunación. Tenemos uniformes y todo lo que nos indican aquí en el mercado. Ahora cuénteme un poquito en torno a las compras y la venta que hay, los precios están fluctuando continuamente de las frutas, donde ustedes adquieren, existen controles. O sea, no hay controles, porque un día venden a un precio y otro día venden a otro precio, donde que nosotros compramos. Venden a lo que ellos quieren porque no les controlan en otras partes. Entonces, nosotros tenemos que así a veces rebajar, porque como es fruta perecible, se daña. Entonces, tenemos que rebajar. Listo, muchísimas gracias. Sofi, no sé si tú tienes alguna pregunta para ya ir concluyendo esta salida. No, mi Olguita, porque ya estamos con el tiempo, pero muchísimas gracias por evidenciar cómo está la realidad en los mercados, tanto para los consumidores finales. Dime, Olguita. Yo quería terminar indicándote, este comprado por 10 dólares, es la fruta, las verduras, o lo principal que necesitamos para cocinar a la semana. Para una persona o dos máximo por semana. Ahora sí, nos damos cuenta a una familia tipo de cuatro personas, al menos necesitarían entre 30 dólares a 35 para comprar cosas básicas. Para una semana. Tampoco carnes, ¿no? Ah, claro, claro, ahí ya se incrementa muchísimo, ya no alcanzamos a ir a la sección de carnes, pero sí, también se evidenciaba el incremento del precio de los cárnicos. Un abrazo, mi Olguita, y saludos a todas las caseritas del Mercado Santa Clara. Les abrazamos con todo el cariño. Voy a buscar el morojo. El morojo, sí, le hace falta, le hace falta. Un abrazo, mi Olguita, y saludos a todas las caseritas del Mercado Santa Clara.